¿Qué es lo que está pasando, doctora Corcho? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que tenemos que afirmar es que, segundo los datos oficiales de la Secretaría de Salud de Bogotá, en este momento Bogotá tendría una disponibilidad aproximada de 300 camas disponibles para acceder en unidades de cuidados intensivos. Es decir, tenemos una ocupación inferior al 80%, esto en el sistema de información. ¿Cuál es la realidad que nosotros estamos viviendo que contrasta respecto a ese sistema de información? Bueno, nosotros logramos documentar para ayer en la mañana, porque esto cambia permanentemente, 28 pacientes en cuatro instituciones prestadoras de salud que llevaban varios días, horas, ventilados, esperando acceso a una unidad de cuidados intensivos, donde se está haciendo los llamados a todas las clínicas y hospitales en Bogotá y se les dice que la cama está llena, que no hay cama. Entonces es un poco contradictorio que haya unas camas disponibles, pero que a esta altura no se haya posibilitado el traslado de esos pacientes. Hicimos de nuevo la verificación el día de hoy, después de que esto se comentó a las autoridades del distrito, del más alto nivel, para movilizar y remitir estos pacientes, y el 50% todavía no ha sido remitido aún con la intervención al nivel de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La pregunta es, ¿cuáles son los cuellos de botella? ¿Qué está pasando allí? Sí, examinamos uno de esos casos que yo recibí por la petición de una familia en uno de los hospitales de Bogotá, y nos están diciendo que están pendientes de la autorización de las EPS, asunto que es inaceptable, porque las EPS, de acuerdo a los decretos de emergencia sanitaria en el país, no tienen por qué mediar autorizaciones para traslados en cuidados intensivos, ya que estos legalmente son de control del ente territorial y la autoridad sanitaria. Entonces nos preocupa que se están dando unos cuellos de botella que no entendemos. No entendemos que haya camas disponibles, pero que a la hora de remitir los pacientes no estén disponibles las camas. Ayer recibimos otro paciente en Palermo y nuevamente la misma situación. Entonces yo pienso que ahí se tiene que transparentar, porque evidentemente esa disponibilidad no es tal, de acuerdo a estos hechos y datos concretos que se están presentando en la ciudad de Bogotá. Sí. Doctora Corcho, el distrito ayer tomó la decisión de que tres localidades entren en una cuarentena total, pues por el aumento de casos y por la ocupación de las camas UCI. Usted que conoce bien cuáles son los datos, ¿qué porcentaje de las camas UCI están realmente ocupadas por COVID-19 o cuáles están ocupadas por el hecho de todo lo que se presenta por las celebraciones de Navidad? En este momento básicamente nosotros tenemos compartido en un 50-50 la ocupación por COVID-19 y la ocupación por otro tipo de traumas. Entonces evidentemente que esto de la cuarentena sectorizada es algo que va a funcionar y va a ayudar a disminuir la presión sobre el sistema de salud cuando regresen las 600.000 personas. Eso va a ser, pero eso va a ser también bastante insuficiente, porque en Bogotá va a haber un flujo aproximado de 7 a 8 millones de personas. Y en este momento, insisto, es como si tuviéramos 28 pacientes sin UCI. Se nos está informando que hay 300 UCI disponibles, pero en lo concreto hay 28 pacientes sin UCI, esperando UCI. Entonces eso hay que dimensionarlo, hay que resolverlo y hay que transparentarlo para poderlo intervenir. Dos factores hay que intervenir allí. Además de las cuarentenas, que nos parece que va a ayudar, pero que esas cuarentenas tienen que pasar por una negociación con el gobierno nacional sobre un asunto que no se resolvió en la primera ola y es la asistencia social a esas comunidades, a esas pequeñas empresas, para que la gente se pueda quedar en la casa, porque si no la gente va a desobedecer en términos de la recesión económica y la profunda crisis económica en una pandemia que, siendo Colombia el país del mundo, que menos gasto público e inversión pública ha hecho para resolver la pandemia, teniendo los recursos además, que eso también hay que decirlo. Pero hay que resolver otros dos asuntos. Hay escasez de recurso humano en salud. Tenemos recurso humano que está en este momento enfermo, discapacitado, incapacitado, para poder hacer las atenciones. Le advertimos al gobierno nacional que cuando se pasara de 5.300 camas a 11.000 iba a haber la limitación del talento humano, que podíamos tener certeza que en 8.000 camas podría haber esa cobertura, pero de ahí para arriba no sabemos qué niveles de improvisación tuvieron que llegar y no lo sabemos todavía. Y esto tiene que ser claro y transparente para la ciudadanía. Y lo segundo, hay un desabastecimiento de medicamentos, que va a requerir una decisión centralizada del gobierno distrital y el gobierno nacional para controlar a la industria farmacéutica porque hay acaparamiento de medicamentos de UCI. Entonces muchas de estas UCI que probablemente aparezcan reportadas realmente no están funcionando porque no hay quien las atienda y no hay los medicamentos. Estas son decisiones que hay que tomar ahora y empezar a resolver, pero lo primero que hay que hacer para uno resolver el problema es reconocer un principio de realidad. Sin principio de realidad no hay manera de superar la crisis. Sí, voy precisamente al segundo punto que usted trata, que es el tema del personal de salud, porque como usted lo ha dicho, hay el 30% del personal médico no está disponible, han fallecido, otros han sido o están incapacitados o aislados por la pandemia, otros han renunciado a sus contratos por no tener garantías de bioseguridad, también por no tener garantías laborales. Vimos este fin de semana algunos médicos y enfermeras incluso encadenados protestando en el departamento del Chocó en donde llevan un año en un municipio en donde no les han pagado todavía. Entonces, ¿el gobierno ha sido realmente deficiente en cuanto a la atención al personal de salud? Completamente, nosotros hicimos unas propuestas muy concretas y dijimos para enfrentar las olas de la pandemia se va a requerir la contratación de una planta temporal cuyos recursos existen en este país, inclusive en el distrito, para nosotros poder disponer de la mejor manera de la protección de ese personal altamente necesario para cuidar a la ciudadanía. Esto nunca se dio, las condiciones de precarización siguieron, el gobierno resolvió esto con bonos, unos bonos puntuales, sí, muy agradecidos, pero eso no resuelve los problemas que tenía que resolver la magnitud de la crisis que nosotros estamos enfrentando. Hay unos pagos atrasados que se atrasaron apenas hasta diciembre del año pasado, porque aquí en el sector salud se paga cada año o cada seis meses o cada que la EPS quiera pagarle al hospital y esos pagos se hicieron para 500 hospitales de 18.000 clínicas y hospitales que existen en Colombia. Es decir, aquí no se dispuso una política de talento humano en salud para poder enfrentar la pandemia aún, cuando sobre el escritorio del ministro de Salud hay varias propuestas que nosotros presentamos. ¿Cómo se optimiza un intensivista para que pueda trabajar con otros especialistas? ¿Cómo se hace el modelo de contratación? ¿Cómo hacemos la distribución en el territorio? Esto básicamente, lo debo decir con toda claridad, se dejó a la política de cada quien resuelva por su lado. Cada EPS resuelva, así se hizo en Bogotá y en el país, y sálvese quien pueda, y pues la situación es este agotamiento, además de un sistema mercantilizado, pues cuyas prioridades no son la salud pública. Ese es parte del problema que tenemos, que tampoco se abordó y se solucionó. Sí, doctora Corcho, ¿usted cree que hubo irresponsabilidad por parte de los mandatarios locales o del gobierno nacional en cuanto a la toma de medidas después de que se levantó la cuarentena? Y se lo pregunto porque vimos, además, aglomeraciones encendiendo luces de Navidad o haciendo ferias, etcétera. ¿Usted cree que eso nos está llevando a esta situación en este momento de que las UCI están colapsadas en muchas ciudades del país? Bueno, aquí ha habido una pedagogía y una comunicación bastante contradictoria y equivocada respecto al perfil epidemiológico de la pandemia. Nosotros tuvimos la primera ola en el mes de junio, en el mes de agosto, cuando ya teníamos prácticamente toda la ciudadanía en las calles, porque se emitió un decreto con cuarenta y dos excepciones, donde un decreto de cuarentena con cuarenta y dos excepciones, donde todos podíamos estar en las calles. Esa fue la primera ola y, aún así, los gobiernos locales son los que responden haciendo cuarentenas sectorizadas. Por parte del gobierno nacional no hay ninguna respuesta, porque en ese momento se le propone al gobierno nacional invertir 2% del PIB para dar una renta básica extraordinaria, que eso es un recurso absolutamente viable. El gobierno prometió 11% del PIB para intervenir la pandemia, ha invertido el 4%, es de los gastos públicos más bajos del mundo, del mundo. Y usted no puede pretender resolver una crisis de estas magnitudes sin gasto público. Pero en ese sentido, en medio, nosotros en Colombia, desde el punto de vista epidemiológico, nunca superamos el primer pico. Del primer pico entramos a una meseta, donde nunca disminuimos y llegamos a un estado de supresión. Y sin superar el primer pico, ya entramos a la segunda ola. La narrativa y el discurso en ese tiempo era que ya íbamos muy bien, que íbamos en una nueva normalidad. Nosotros nunca pudimos entender como médicos y saludistas cuál era la nueva normalidad. Nada apuntaba a decir que Colombia ya estaba en una nueva normalidad. Cuando la CEPAD claramente ha dicho, no es reactivación económica si no se controla el virus. Pero aparte de esto, se desestimó la principal medida de la Organización Mundial de la Salud cuando se planteó la apertura. Si usted va a hacer una apertura, tiene que hacer pruebas. Pruebas y más pruebas, detección, cercos epidemiológicos, testeos. Al día de hoy, increíblemente, en Colombia, estamos haciendo y procesando en los últimos dos días 30.000 pruebas. Eso es inaceptable. Cuando Colombia debería estar procesando más de 100.000, más de 120.000 pruebas, y en esas 30.000 pruebas procesadas, estamos encontrando 11.000 y 10.000 casos nuevos. Solo con 30.000 pruebas, ahora imagínate donde procesáramos la capacidad de procesamiento de pruebas que tiene Colombia. Nunca entendimos por qué en Colombia no se ha hecho el número de pruebas que se tiene que hacer, el seguimiento, porque esto hubiera evitado esta situación. ¿Qué pasó ahí? La ciudadanía bajó la guardia. Y la ciudadanía entra a ser corresponsable de esta situación porque ante esos mensajes equivocados también, de la nueva normalidad de ya vamos saliendo, también, digamos, hay una confusión ciudadana y la confusión ciudadana es esta serie de comportamientos que se suman, digamos, a una política pública muy limitada por parte del Gobierno Nacional y secundada en algunos gobiernos locales de manera equivocada, más todo este movimiento de que la gente no se esté autocuidando, al que nosotros sí queremos hacer un llamado. Señores ciudadanos, por favor, se los estamos diciendo. Esta es la situación real que tenemos en las unidades de cuidados intensivos para hacer remisiones. Depende de ustedes en este momento quedarse en sus casas, cuidarse, tomar las medidas, compartir solo con el círculo más pequeño de la familia, con tapabocas, porque en la familia también nos podemos contagiar cuando algún familiar sale y vuelve e ingresa a la casa y ahí es el contagio. Todas las medidas hay que extremarlas en este momento. Ese es el llamado que nosotros le hacemos a la ciudadanía. Bueno, pues, doctora Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en la W. Bueno, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Once de la mañana, treinta y cinco minutos, pues la aparición de nuevos casos de COVID-19, acompañados del desabastecimiento de medicamentos, puede llevar a Colombia a una crisis hospitalaria nacional. Por eso, a esta hora saludamos al doctor Leonardo Arrego Cés, quien es el director de medicamentos del Ministerio de Salud. Doctor, muchas gracias por estar a esta hora en la W. Hola, buenos días. Muchas gracias. Feliz año. Feliz año para todos. Bueno, doctor, desde el mes de octubre se viene haciendo esta advertencia. Cuéntenos, ¿cuál es hoy la realidad del país? Pues la situación ha estado bastante complicada porque el aumento de casos vuelve la situación toda más crítica y como este aumento de casos no es únicamente exclusivo de Colombia, es la misma situación que estamos viendo en varios países de América Latina y en Estados Unidos y en Europa la situación es bastante complicada, quiere decir que los medicamentos que se producen en este planeta hay que repartirlos entre todos estos países que están viendo muchos casos muy graves y nosotros estamos en este momento compitiendo con los medicamentos con Europa y con Estados Unidos lo que hace la situación muy difícil. Es lo que estamos viendo que desde el mes de marzo, el mes de abril venimos trabajando en mantener el abastecimiento. Yo creo que hemos logrado sortear diferentes situaciones, hace unos meses hubo unas limitaciones en el abastecimiento de relajantes musculares que han venido mejorando, el abastecimiento de analgéticos también estuvo bastante complicado hace unas semanas y eso ya viene mejorando, pero las últimas semanas del año lo más complicado fueron los sedantes. En este caso está como los sedantes de primera línea que uno se llama measolano, uno que se llama propofol, que han sido bastante complicados porque son los mismos medicamentos que está utilizando el resto del planeta. Entonces la situación ha sido bastante complicada. en una rueda de prensa de la semana anterior, el día 30, el ministro anunció que han llegado al país una cantidad importante de estos sedantes, lo cual nos da un parte de tranquilidad para que durante el mes de enero podamos tener sedantes para atender la situación, pero siempre y cuando el número de casos no se desborde de la forma en que estamos viendo. Definitivamente lo que nosotros vemos es que el abastecimiento de medicamentos en el país es muy superior a lo que había antes de la epidemia. Antes de la epidemia, por ejemplo, este país consumía 300.000 ampollas de niasolam de este sedante niasolam y en este momento el mercado disponible es más o menos 1.500.000 1.600.000 ampollas. O sea, hemos logrado aumentar el abastecimiento seis veces por encima de lo habitual, pero ya es muy difícil mantener un abastecimiento por encima de eso porque estamos compitiendo, estamos peleando con Europa, estamos peleando con Estados Unidos por estos medicamentos. Entonces, la situación durante el mes de enero vemos que va a estar un poco más tranquila, pero tenemos, tiene que haber un control de la número de casos que llega cuidantes. Si hubo, nosotros seguimos trabajando junto con la industria, con las sociedades científicas que han tenido un papel muy importante en la Asociación de Químicos Farmacéuticos y Hospitalarios han hecho un papel muy importante porque prácticamente se convirtieron en nuestros ojos sobre el abastecimiento y cómo se están utilizando estos medicamentos. La sociedad colombiana en especie de reanimación y de cuidado intensivo han hecho unos grandes aportes y aquí vamos trabajando las entidades del gobierno, el INTIMA y el Fondo Nacional de Estudios de Pacientes han hecho un gran esfuerzo para que todos los trámites para tener los medicamentos en el país se den bastante rápido. Sí, doctor Leonardo, pero si los casos siguen en aumento como lo estamos viendo hoy, cuéntanos cuál sería ese panorama desalentador que podría enfrentar el país. Pues mira, nosotros la cuenta que tenemos es que habría medicamentos suficientes para atender más o menos 7.000 u 8.000 pacientes en cuidado intensivo en ventilación de cáncer. Esa es una cifra bastante grande y que esperamos no llegar ahí y todavía nos queda un trecho bastante largo para llegar allá, pero esperamos no llegar hasta allá, pero si llegamos a tener más de 7.000 u 8.000 pacientes en cuidado intensivo en forma simultánea en ventilación mecánica. No todos los pacientes que están en cuidado intensivo necesitan estos medicamentos, hay que aclarar eso. De los pacientes que están en cuidado intensivo por COVID o por sospecha de COVID, más o menos el 70% están en ventilación y necesitan estos medicamentos. Entonces, todavía no hemos llegado allá, pero la idea es no llegar hasta allá y la idea es obviamente aumentar el abastecimiento. En este momento tenemos 11.450 y algo de cuidado intensivo y estamos apuntando a que haya medicamentos para cada una de las camas de cuidado intensivo que hay. Estamos apuntándole y estamos aumentando para que haya oferta de medicamentos para cubrirlas todas. Pero probablemente no podemos llegar allá. Sí, claro, es que desde hace unos meses se hablaba ya de desabastecimiento en algunos medicamentos, pero no solamente en sedantes, sino en analgésicos y también relajantes musculares. ¿En este momento también hay alerta por esos medicamentos porque no haya? Sí, o sea, hay alerta de desabastecimiento cuando la oferta está muy, muy cerquita a lo que es la demás. Y entonces todos son difíciles de conseguir. Habitualmente el proceso es que cada institución tiene su proveedor de medicamentos, lo llaman, necesito esto y ese proveedor le consigue. Pero la cosa que empieza a complicar es cuando ese proveedor no tiene y tiene que comunicarse con varios, pero en este momento lo que vemos es que la oferta que nos cuentan los laboratorios que hay en el país está, por lo menos en cuanto a relajantes musculares y analgésicos, está por encima de la demanda. Sí, entonces en este momento la cantidad de analgésicos, de relajantes musculares que hay está alrededor del millón doscientos mil ampollas cuando la necesidad está muy por debajo de eso. Y aquí lo que hay que hacer es un trabajo para que las instituciones se contacten con los proveedores que tienen el medicamento y así se puede resolver. en cuanto a los analgésicos que la situación estuvo muy difícil hace unas semanas la situación ya es mejor. Ya tenemos una oferta más grande de centenil, de remitentanil y el Fondo Nacional de Superpacientes ha venido poniendo disponible una cantidad bastante grande de ampollas de morfina e hidromorfona que son alternativas de manejo. Entonces esto nos muestra que tenemos una cantidad de analgésicos mucho más grande que nos atiende la situación que tenemos ahora. en cuanto a los creantes el de primera elección de primera línea el Midasolam hay una cantidad de este medicamento que ha venido aumentando la oferta en lo que va a ocurrido este año. Por dicho entre el 30 de diciembre y lo que va de ahora la cantidad de este medicamento es disponible es más grande. Esperamos también que Propofol y otras marcas de Midasolam estén disponibles en las siguientes dos semanas y eso nos va a atender la demanda en el lo que necesitamos es desde ya empezar a mirar qué va a pasar con febrero. Nosotros vemos aquí a febrero también un panorama como tranquilo pero tenemos que mirar que sí se mantenga esa oferta y sobre todo que la demanda no siga creciendo a esta velocidad porque si no va a ser muy difícil. Sí, doctor Leonardo ¿qué tanta variedad de medicamentos existen en el país para suplir fármacos como por ejemplo el Remdesivir que todavía no ha sido aprobado en el país? ¿qué medicamentos similares al Remdesivir están hoy en el país pues para suplir este fármaco a los pacientes que tienen que ser tratados con COVID-19 aparte de estos medicamentos que ya estábamos mencionando sobre los que se tienen que utilizar en las UCI? Bueno, mira todos los medicamentos que tienen evidencia de funcionar en COVID-19 están disponibles en el país el Remdesivir no está disponible básicamente no se le ha otorgado un registro sanitario y básicamente es porque la evidencia que hay de los estudios más grandes que hay el estudio solidario no mostró un impacto importante en la sobrevida de los pacientes quiere decir que al que le dan Remdesivir el paciente no mostró una disminución en la mortalidad que eso es uno de los desenlaces grandes que quedan pero lo que sí ha mostrado que tiene una efectividad en reducir el riesgo de morir está disponible en el país el medicamento que funciona que es la dexametasona que apareció esa evidencia apareció hace varios meses está disponible en el país y por cantidades suficientes y además el país que es lo que otro que ha mostrado que disminuye la mortalidad por COVID-19 pues atender al paciente darle al tanto de atención de soporte al paciente llevarlo a cuidado intensivo cuando requiere ventilación mecánica cuando requiere diferentes intervenciones y el país logró aumentar eso que nosotros lo que hemos visto es que el país pasó de 5200 camas de cuidado intensivo a 11400 quiere decir que los pacientes sí se están atendiendo y esas son las intervenciones que tiene evidencia que funcionan en COVID-19 llevar el paciente a suporte ventilatorio cuando lo necesita me tiene sorprendido porque yo que soy un pesimista registro con complacencia que usted nos está dando buenas noticias sobre todo responsabilidad para manejar la situación que hoy pues aparece un poco más dramática pero me parece que sus opiniones son lo suficientemente responsables y atractivas como para aspirar a que salgamos bien librados de esta vaina yo he ido en la situación sí es dramática y yo llevo varios meses sin dormir porque me angustia la situación terriblemente de pensar que no alcanza y que la situación es compleja pero pero esto aquí hay un trabajo de mucha gente haciéndole esfuerzo todos los días para que la situación sea mejor lo más posible mucha gente participa en esto cuando es difícil conseguir un medicamento por ejemplo que en India no aprueban la exportación de la materia prima la enojada o a través de diferentes canales logramos la exportación del medicamento que se necesita que el medicamento llegue antes entonces nos comunicamos a través de una con una de las aerolíneas para que llegue antes aquí hay que le esfuerzan muchas personas para que las cosas se ven dando a todo el mundo le gustaría que la situación fuera difícil fuera diferente y que simplemente el proveedor pudiera pedir el medicamento y se lo ponen en la puerta rápidamente pero esta situación es complicada la situación mundial pero lo que tenemos aquí son unos equipos muy grandes de trabajo estas mesas de trabajo que tenemos con la industria con la sociedad científica con las entidades de gobierno que las hacemos más cada 15 días a estas reuniones acuden 20, 40, 60 personas y cada uno pone el aporte que puede hacer un laboratorio que dice yo puedo conseguir 5 kilos más de materia prima para ponerlo disponible en el país listo díganos que hay que hacer el INDIMA hace un proceso más rápido el Fondo Nacional de Superpacientes hace un proceso muy rápido nosotros brindamos todo el apoyo que se necesita y esto es unos niveles de coordinación que se han logrado que lo que están logrando es lo que nos han dicho las sociedades científicas hasta la fecha ningún paciente se ha quedado sin los medicamentos pero la situación sigue siendo crítica o sea por más que uno le vea un panorama más tranquilo la situación sigue siendo bastante complicada ¿por qué? porque el número de casos ha crecido muy rápido y eso la angustia aún no que sobremanera pero la situación sí es difícil y ahí vamos solventándola o sea mirar que pasamos de tener disponibles 300.000 ampollas a tener 1.800.000 muestras que sí ya si ha habido un trabajo y si ha habido una respuesta pero lo que falta todavía todavía falta nos falta esa última parte en la que tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para que la causa salga lo mejor que se pueda pero pues hay un compromiso hay un compromiso hay mucha gente trabajando en esta muy comprometida pensando en que todo el esfuerzo que se hace es para la gente para que la gente tenga la oportunidad de salir adelante de esta situación tan dura que estamos viviendo bueno doctor leonardo arregos es director de medicamentos del ministerio de salud muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes que pasen buen día que pasen que pasen